hola a todos les saludo en esta ocasión quiero hacer un vídeo de afinación de snare y muchos me han preguntado cómo yo la fino y me han dicho yo tengo una caja con mayor profundidad y no me suena igual en la verdad que si ayuda mucho el tener un snare de mucha profundidad de 8 de 7.5 o de 7 incluso una de 6.5 nos da una profundidad bastante bonita pero todo influye en el tipo de pergamino en el tipo de afinación que ocupemos y en esta ocasión les voy a enseñar como yo lo hago previamente yo ya tengo lo que es flojo todos los tornillos para no ser muy largo el vídeo y en esta ocasión primero que nada el pergamino de acá abajo este de acá en cada tornillo no lo voy a explicar porque casi que es el mismo procedimiento de arriba pero las vueltas de abajo son son cuatro y lo voy a explicar con uno de acá arriba lo que van a hacer acá abajo un tornillo lo tenemos bien apretado o sea lo que vamos a hacer es que le vamos a dar cuatro vueltas a todos los de abajo para que tenga un mismo sonido sólo que vamos a hacer es que le vamos a dar la vuelta de aquí a este ángulo tenemos una vuelta acá tenemos dos tres y cuatro aquí ya tenemos las cuatro vueltas estas cuatro vueltas las vamos a aplicar al pergamino de acá abajo y eso es con todos los tornillos depende cuántos tengan su caja sus net así van a ser el número de tornillos en este caso yo tengo 10 entonces ese sería el proceso de acá abajo ahora vamos con el de acá arriba el de acá arriba los que le mencionaban era el de presionar con toda la fuerza que tengamos los los tornillos de acá arriba ya cuando lo tengamos todos apretados sólo vamos a dar media vuelta en cada tornillo y vamos a afinar en línea si yo fino este tengo que apretar este y así sucesivamente me tengo que ir con cada tornillo voy a empezar por este de acá y sólo voy a dar media vuelta media vuelta sería de es que esta punta llegue acá y aquí ya tengo media vuelta y vamos a hacer el mismo proceso con todos los tornillos otra cosa que cuando apretó los demás tornillos se van aflojando entonces con el tornillo siguiente tengo que ir apretando siempre con el dedo en este caso iría acá aquí ya se había aflojado y vuelvo a hacer lo mismo media vuelta vengo el siguiente vuelvo a apretar con los dedos porque siempre se van aflojando y aquí ya le metí media vuelta ahora voy con este de acá lo apretó con los dedos media vuelta ahora voy con el de acá media vuelta voy con el de acá apretó media vuelta voy con el de acá la apretó media vuelta ahora voy con este lo apretó con los dedos media vuelta voy con este y media vuelta ahorita ya tengo lo que son todos los tornillos apretados tomamos nuestra paqueta y vamos a tratar de que todos los tornillos tengan el mismo tono ahorita ya suenan todos igual todos nos suenan iguales ahora con lo con la parte que muchos conocemos como zarcillo no lo vamos a apretar mucho así sonaría si lo apretó mucho a mí me gusta dejarlo como un término medio lo dejamos ahí y ahora lo que vamos a hacer es agregar un aro de resonancia lo agregamos y ya le quitamos completamente lo que es el armónico y aquí ya tenemos afinada lo que es una caja para tocar el género worship lo que es comúnmente se toca en la iglesia aunque por la mayoría de personas no a todos les gusta la afinación worship y esta sería prácticamente la afinación worship de un snare